Muy buenas tardes amigos y amigas del 98.3 de la Consentida Estéreo Solar Aviante y del canal en Youtube Consentida TV, les damos la bienvenida a todos ustedes en este segundo programa que es para todos ustedes y por supuesto les habíamos prometido tenerles eventualidades y eventos culturales, cristianos, religiosos y de interés para todo el municipio de Moyuta y es este el caso, así es que bueno este herramienta de rosas que me acompaña esta tarde son representantes de la escuela normal, como le llamamos cariñosamente en nuestro bello municipio, así es que en este momento ellas van a presentar para todos ustedes que están a través del canal, sintonizándonos y a través de la radio, a través de la website también sintonizando esta programación. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, mi nombre es Kathleen Francia y estoy representando a Sexto Ministerio. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Sanedito y estoy representando a Sexto Ministerio. Buenas tardes, mi nombre es Mirza Pujero y represento a Porto Magisterio. Buenas tardes, mi nombre es Rosa María Hernández Cana y represento a Quinto Magisterio. Bueno, eso. El punto para todos ustedes que están a través de su computadora en este momento es qué hacen ellas aquí y es Catherine precisamente quien les va a comentar a todos ustedes a qué se deben que ellas estén acompañándonos acá en este canal y por supuesto saludándoles a todos ustedes y engalanando esa pantalla de su computadora, de su televisor. Bueno, buenas tardes. El motivo del que estamos acá es que nosotros somos aspirantes para señorita normalista. Y si lo escuchaban ustedes, es también Amy quien nos va a contar en estos momentos que precisamente hablando de esta situación, de la situación en el ámbito educativo, ¿por qué ella ha decidido precisamente entre tantas carreras en el mundo seguir esta que es educación primaria, educación preprimaria, perdón, infantil? Vamos a escuchar sus opiniones en esta hora de la tarde. Buenas tardes. Yo elegí la carrera de educación infantil porque me gusta mucho. Al convivir con los niños yo me siento feliz y alegre porque la energía positiva de ellas me llena mi vida de alegría. Y es muy bonita esta carrera ya que aprendo mucho de ellos, así como en mi escuela con mis compañeros y compañeras. Es algo muy bonito, se siente una satisfacción muy grande al estar con ellos en una escuelita. Por eso me gusta la carrera, porque es muy bonito convivir con ellos. Es escuchar a ustedes las impresiones en esta hora de la tarde y es muy bonito observar y oír hablar a la gente afuera cómo la escuela normal ha venido a crear profesionales de gran valor en el municipio de Moyota. Así es que usted... De hecho, el punto aquí exacto sería invitarle a usted que de repente tiene hijos o hijas, o usted que nunca es tarde, que siga estudiando, que siga echando en el costal de la vida, decimos de esa manera, esa sabiduría. Recuerde que todos fallecemos, de repente desaparecemos y seguimos aprendiendo. Pero somos los únicos que podemos limitar nuestros sueños y dejarnos nuestras metas ahí donde lo deseamos. Rosa María, ¿qué mensaje le podría dar a usted a la gente que está observando a través de este canal en internet y que esté escuchando a través de la radioemisora 983? Bueno, primero que nada, los invitamos cordialmente a la Escuela Normal Infantil a la dirección de señorita normalista que se llevará a cabo el día viernes en el Salud Municipal de Moyota. Así es que los esperamos y esperamos que puedan participar y presenciar de todas las actividades que se realizarán ese día. Muy bien, y seguimos con todos ustedes el momento de que Mirza le envíe un mensaje a sus compañeros y compañeras en esta tarde a través de su canal, Consentida TV. Pues bueno, yo les quiero dar las gracias a mis compañeros por haberme elegido como aspirante a señorita normalista de la Escuela Normal de acá en Moyota. Espero dar lo mejor de mí ese día para congresar a mis compañeros. Seguimos con todos ustedes y es el momento de que Rosa María nos manifieste cuál es el motivo, en realidad, cuántos años estaría arribando a la Escuela Normal en este 2014. Bueno, pues el 22 de febrero nuestra Escuela Normal Infantil Intercultural cumple lo que son 12 años de aniversario que se llevan celebrando año tras año. Eso escuchaba usted la respuesta, ya 12 años de estar radicando en Moyota, Cutiapa. Y sabemos, de hecho, tenemos conocimiento real que han salido muchos profesionales de ahí. De esa escuela ha venido a abrirle las puertas a mucha gente que de repente no tenía acceso a la educación, a una educación acelerada y Escuela Normal lo ha venido a hacer al municipio de Moyota. Bueno, le quiero dar las gracias a mis compañeros por haberme elegido y representar al cuarto magisterio, en lo cual ellos me están apoyando. Espero no excepcionarlos y, pues bueno, a ese día quiero dar lo mejor de mí. Gracias. Eso lo escuchaban ustedes, entonces, precisamente, yo me atrevería a decir que todas las chicas que están con nosotros aquí en el CED no hay ninguna que no tenga Facebook, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo puede existir esta situación. Yo veo gente que pasa conectada todo el día. Yo, desde las seis de la mañana a las diez de la noche, estoy conectado. Y yo los miro a todos conectados, ¿verdad? Entonces, o sea, me viene a la mente, pues. No, ya en serio, hablando de esta situación de las redes sociales, hablando del Facebook, vamos a escuchar a Rosa María, que queremos que nos cuente. Por ahí teníamos noción de que hay unas fotografías de ustedes en las redes sociales. Entonces, ¿qué le podrías decir tú a la gente que está ahí, de repente, viendo en este momento para que las apoyen? Bueno, como podemos ver, somos seis participantes las que estamos ahí, ¿verdad? Ahí aparecemos todas en lo que es Facebook. Ahí esperamos que ustedes den like por la persona que crean que es o por la que deseen votar ustedes. Amy, ¿cuál sería el beneficio de que se dieran un like a través de Facebook? Bueno, primero que nada, el beneficio sería que con cada like que ustedes le dan a nuestra foto, ahí se premiará a la... A Mirza Franco, que tiene un mensaje importante para todos ustedes. Bueno, hola. Así como la Escuela Normal nos está invitando a ustedes para que nos acompañen a la gran caminata, que se estará llevando este 28 de marzo en las calles de Moriuta. Espero que nos acompañen. Ya lo escucharon ustedes. Es que la invitación es cordial para que no se lo pierdan, porque este evento estará buenísimo. Este evento será sin precedentes para todos ustedes, que quedará enmarcado tanto en la vida de ustedes, de nosotros y de estas bellas chicas. Tenemos a Amy también, que tiene mensaje para todos ustedes. Los esperamos este viernes 28. El evento empezará a las 4 de la tarde. Se estarán, será la presentación, elección y coronación de las señoritas normalistas. No se lo pierdan. Bien, y es así como seguimos con todos ustedes también a través de las redes sociales. Ya lo saben ustedes, en el YouTube, en el canal Consentida TV, estarán observando a ustedes esta entrevista y por supuesto estarán observando las fotos de estas chicas hermosas para que ustedes puedan darle like a través de Facebook y en las redes sociales. Bueno, yo les hago la cordial invitación a que ingresen a la página de nuestra escuela, Escuela Normal y Patina Intercultural. Si se les hace más fácil, pueden ingresar al Facebook de cada uno de nosotros. El nombre de mi Facebook lo pueden encontrar así, Francia Lemos. El mío lo pueden encontrar como Rosa María Hernández. Y el mío lo pueden encontrar como Nenadita Salguero. A mí me pueden encontrar como Yiselle. Entonces recuerden darle like a la foto que ustedes deseen. Gracias. Se les agradece cordialmente a todas las personas que asistirán y sobre todo a los invitados que nos hicieron el favor de esta entrevista, que son la Consentida 98.3 y Canal TV. Bien, y seguimos con todos ustedes ya casi para ir cerrando este programa de entrevistas a través de Consentida TV en YouTube. Invitándoles a todos ustedes que sigan escuchando el 98.3 de la Consentida Estéreo Solar, que nos sigan a través de las redes sociales como Alex13ZZ a través de YouTube, como Alex12ZZ a través de Twitter, y por supuesto como la Consentida Estéreo Solar a través de Facebook. Y ya lo saben ustedes, para los que están al otro lado de las fronteras, tienen la website oficial que es miradioscreen.com, diagonal a Consentida 98.3. El momento que Katherine dé también su mensaje a la gente, y precisamente Katherine, tu punto sería invitar a la gente que está escuchando a través de la radio, que está observando a través de la computadora, de la televisión, para el evento que ustedes tienen preparado, considero, creo, a finales de esta semana. Buenas tardes. El evento iniciará a las dos de la tarde con un pequeño desfile, acompañado de todos los estudiantes de la escuela normal, y claro, con el apoyo de ustedes que van a estar observando la carroza de cada uno de nosotros, que va a estar representando una de las culturas que tiene Guatemala. Después del desfile, se iniciará con la presentación, elección y coronación de la señorita normalista. El día viernes 28, el precio, el ticket, es el siguiente. 5 quetzales a todos los estudiantes, y 10 quetzales en publicidad general. Precisamente, cabe mencionar esto, que para los estudiantes de cualquier institución educativa, de cualquier entidad educativa, el costo del boleto de desinfluencia, ya lo escucharon ustedes ahí en voz de casa. Ya lo escucharon ustedes. Esta es la manera como se vive y se goza. Sin necesidad de salir de las fronteras, sin necesidad de hacer grandes cosas, para poder demostrar que somos felices, que tenemos vida, y que podemos seguir dándole vida a esa alegría y a esa felicidad que se nos ha regalado. Gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde. Gracias a la Escuela Normal, a sus directivos, a sus encargados, a sus representantes, por haber confiado en nosotros, para que pudiéramos hacer esta entrevista, y de hecho, de esta forma, dar a conocer lo que es la cultura en nuestro bello municipio. Yo soy Aníbal Cortés, el consentido, para todos ustedes. Que yo les bendiga, hermanos y precios, todo lo que usted sea para mí, multiplicado sea para ustedes. Gracias a todos ustedes.